Carlos, Ana, empiezo con ustedes. ¿Preparados? Preparados. Tenemos blanco y negro. Tiempo. ¿De qué color suele ser el fondo de una ficha de dominó tradicional por la cara de los puntos? Blanca y está en la parte negra. Es blanco, ¿no? Sí. Pero le he dado al negro. Le tienes que dar al blanco. Ahí Mari Carmen. No, blanco está en la ficha negra, ¿no? El negro era el blanco y el blanco era el negro. Estoy liado, entonces. Es que, de hecho, por ejemplo, ¿no hay una serie que es Orange is the New Black? Pues en este caso, White is the New Black y Black is the New White. Y Black or White la cantaba Michael Jackson y esta es correcta. Ah, vale. Muy bien. Me he liado.